Pese a que Monterrey ofreció aproximadamente 15 millones de euros por el joven delantero Pedro, el fluminense no dudó ningún segundo y rechazó la oferta. Según el portal Globo Esporte, los rayados ofrecieron dicha cantidad millonaria para hacerse de los servicios del goleador brasileño, pero su actual club espera darle salida para el viejo continente. Cabe mencionar que el tricolor ya había rechazado una oferta del Burdeos por Pedro, quien lleva 19 goles en el año, la cual rondaba los 8.5 millones de euros. La cláusula de rescisión del delantero de 21 años ronda los 50 millones de euros, poco más de tres veces de lo que ofreció rayados por él. Más noticias en MSN parece que queremos dar ventaja para después apretar. Tuca. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Gebre Selassie, el etíope que corrió para vivir. El etíope de 45 años contó sus mejores momentos como corredor y su faceta como empresario. Medio tiempo nos faltó inteligencia. Marchesin. Marchesin consideró que a la América le faltó la inteligencia que había mostrado en otros juegos para poder llevarse los tres puntos. Medio tiempo. Fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente, la estratega de Querétaro, consideró que al final pudieron ganar el partido ante América. Medio tiempo. Un cancelar 001 a 37. Configuración desactivado HDHQSD. Lo parece que queremos dar ventaja para después apretar. Tuca. Parece que queremos dar ventaja para después apretar. Tuca. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Qué mirar. Próximamente. Gebre Selassie. El etíope que corrió para vivir. Medio tiempo. 5-3. Nos faltó inteligencia. Marchesin. Medio tiempo. 1. Fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente. Medio tiempo. 0-50. Jugamos por merecimiento. No por regla. 20-11. Lainez. Medio tiempo. 0-37. Sequeja. El piojo del árbitro tras empate contra Gais. Medio tiempo. 1-13. Los toros de Tijuana te presentan sus mejores jugadas en su top 5. Medio tiempo. 2-15. No hay pretexto para perder de ninguna forma. Patiño. Medio tiempo. 1-11. Humildad. La mejor cualidad de la máquina. Caixina. Medio tiempo. 2-10. Violencia en Celaya. Tras el duelo contra San Luis. Medio tiempo. 0-57. Un león sin contundencia. Cae ante Cruz Azul. Medio tiempo. 1-13. Los pilotos de la escuderia Monster con el almohadilla en Chayenge. Medio tiempo. 4-34. Afición de Pumas hace presencia en el gigante de acero. Medio tiempo. 0-48. En natación no existe desigualdad. Liliana Ibañez. Medio tiempo. 1-21. Para Omar González. El fútbol ha sido injusto con Atlas. Medio tiempo. 1-11. Espinosa no quiere caer en la desesperación. Tras la falta de resultados. Medio tiempo. 1-16. Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo. 1-14. Siguiente.